Música Bueno pues nada, venimos a presentar la primera carrera de la mujer en Baleares su nombre es RKS Woman Race y bueno es un evento exclusivo para ellas, solo para ellas y bueno esperamos que ellas pasen un gran día y que quieran repetir muchas veces es a beneficio de la asociación contra el cáncer y bueno es así porque en realidad todos los miembros del equipo han tenido algún tipo de contacto con esta enfermedad con lo cual bueno es muy muy importante hacer una causa solidaria y nos parece una muy buena idea no se que mas queréis saber si queréis preguntar cualquier cosa ¿Hace unos meses que venimos hablando con la asociación contra el cáncer y bueno parte de la recaudación de cada inscripción de cada corredora irá destinado hacia la asociación contra el cáncer? ¿Habrá alguna estimada aproximada de asistentes? No, de momento no porque bueno lo que queremos realmente es que el primer año sabemos que bueno que hay que ser realistas y que ojalá viniera mucha gente entonces vamos a esperar que venga gente, que lo pase bien, que las mujeres tengan un gran evento dedicado para ellas y bueno que venga el mayor número de gente posible y bueno que el producto se afiance para que el año que viene realmente se pueda hacer algo mucho más bonito y bueno que sea para muchos 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 años en el municipio de Calviá ¿Cuál significa un poco el recorrido? El recorrido sale de la pista de Calviá y bueno es un recorrido urbano y vuelve a la pista de Calviá donde va a estar todo centralizado con todo el marketing, con todo la fiesta, con un sorteo después a la llegada para que el mayor número de gente posible se lleve regalitos, buenos regalos por lo menos eso creemos nosotras y bueno va a ser así de sencillo, son 5 kilómetros, es accesible para todo el mundo y lo pueden caminar, correr, como ellas quieran ¿Cómo participa el ayuntamiento en el evento deportivo? El ayuntamiento participa por las instalaciones deportivas, como la pista del equipo de Manalú y facilitando otra infraestructura que sea necesaria, para nuestros ayuntamientos es un placer poder colaborar con un acto como este un acto solidario y un acto más grande Veo que puede ser que sea la primera vez que se hace este tipo de eventos, pero bueno para nosotros al igual nosotros deseamos que haya la máxima participación posible con nuestros amados del ayuntamiento, lo que nos pidan y esté en nuestra mano estaremos abiertos a lo que quieran Indicaba que el recorrido es urbano El recorrido es urbano O sea no es solamente en la pista polideportiva No, la pista del atletismo se va a concentrar en todas las mujeres, todas las chicas, señoras de todas las tareas, desde 18 hasta que cada una quiera caminar y bueno, se va a concentrar allí y ellas van a salir en el recorrido urbano y van a volver a llegar a la pista del atletismo ¿Cómo ha terminado la primera? ¿Cómo ha terminado la primera? Había que intentar darle un poquito de turismo también ahora en noviembre que ya empieza la temporada baja y bueno, nos gustaría crear un evento que se estacionalice y poder crear una repercusión tal que para el año que viene pueda venir gente de otros lados A mí si me permiten dos palabras ¿Cómo ha terminado la primera? 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 Bueno, la verdad es que es un verdadero cárcel para mí porque me vuelvo a encontrar en esa sala de plenos en la que he estado muchísimos años y que me trae muchísimos recuerdos aunque también, verdad, he pasado malos momentos pero siempre te queda lo positivo y hoy me vuelvo a encontrar aquí en esta sala de plenos porque desde la asociación pues vamos a apoyar y colaborar en esa bonita iniciativa de RKS Spos y de sus dos directoras del evento para llevar a cabo lo que será la primera edición de la RKS Women's Race aquí en el municipio de Calvilla el día 13 de noviembre y además a beneficio de nuestra asociación de la Asociación Esperanza del Cáncer La verdad es que si tuviese que resumir mi intervención y lo que quisiera transmitiros a ustedes se resumiría en distintos palabras es satisfacción y agradecimiento y satisfacción y agradecimiento porque nos damos cuenta que todavía existen muchísimas personas que son muy solidarias, muy sensibles con la noble causa y la necesaria labor que estamos llevando a cabo desde la asociación con ayuda a las personas más necesitadas que en nuestro caso, como se puede suponer pues es ayudar a estos enfermos oncológicos y familiares y yo creo que gracias a ese deporte deportivo pues vamos a poder conjugar lo que es el deporte por una parte la amistad, el compañerismo pero también la solidaridad y también la generosidad por lo tanto es un evento deportivo en que lo importante es participar puesto que la verdad no se ha organizado o el fin por el cual se organiza no es otro que realmente ayudar a las personas que lo necesitan es un llamamiento a esa participación sobre todo para fomentar yo diría esta acción solidaria entre todos nosotros y creo además que este evento deportivo va a ser el resultado por una parte de muchísimas inquietudes altruistas de organizadores y colaboradores que sé que hay muchos y por otra parte de todas las inquietudes deportivas de los que pues van o van las señoras que van a participar en esa carrera y tanto unos como otros yo creo que tanto los colaboradores organizadores como los participantes lo que quieren es colaborar a través de deporte para formar una sociedad más justa y más solidaria por tanto yo desde la asociación sí que os puedo comunicar que nosotros siempre hemos apoyado esas iniciativas y más están dirigidas específicamente como ha dicho la directora a un colectivo determinado como es el de la mujer nosotros de la asociación conocemos a las mujeres diagnosticadas de cáncer y conocemos también a estas mujeres que han pasado por esa enfermedad y que la han superado y yo les puedo asegurar que siempre hemos tenido una atención especial con programas, con servicios con prestaciones dirigidas a estas mujeres principalmente a las mujeres operadas de cáncer de mamá y también les puedo asegurar que durante todo el trayecto de su enfermedad es una verdadera carrera en el fondo es decir ves que son mujeres valientes con corajes por una voluntad de superación que es lo que necesita también el deportista para hacer la carrera y llegar a la meta la meta de estas señoras de estas mujeres es superar ese cáncer y en lo que respecta cáncer de mamá tenemos que decir casi 90% de las mujeres lo superan por lo tanto mi deseo de verdad desde el corazón y de todos los que ocupamos esa gran familia en la asociación es que esta bonita iniciativa que van a hacer ahora el día 13 de noviembre del año 2011 pues vaya a ser un gran éxito un gran éxito un gran éxito que haya muchísima participación y que sean muchos de los colaboradores que además se comprometan para año tras año que todos tengamos una cita en este municipio una cita con el deporte pero también con la asociadera por tanto muchísimas gracias a todos por nuestra coerción al agradecimiento y también por su apoyo y de todos los colaboradores de la universidad a alguien me gustaría puntualizar una cosa y es una cosa que todavía no se ha mencionado es que en la carrera va a haber un servicio de guardería para niños de 0 a 3 años bueno colabora con nosotros la guardería Inks Petits y bueno es algo que creemos que va a crear un punto de inflexión en las carreras a partir de ahora y bueno este servicio se crea porque creemos que hay que darle también lugar a las mamis que tienen bebés y que por equis razones pues no puedan dejarlos en cualquier sitio con familiares con amigos entonces que estén bien cuidados es tan importante como el cuidado de las corredoras es tanto o más importante para nosotros entonces por eso contamos con un servicio exclusivo de guardería para que ellas estén tranquilas y puedan correr o caminar y disfrutar del día ¿Cuál es el precio de inscripción y cuál es el último día para escribir? El precio de inscripción son 15 euros y son 12 euros de precio de inscripción más 3 euros del chip que bueno el chip es una cosita que se pone en la zapatilla para la gente que quiere correr y manca su tiempo y todas estas cosas pero es obligatorio llevarlo el último día se puede inscribir la gente media horita antes de la carrera también pero bueno por ejemplo con lo del servicio de guardería nosotros desde la organización rogamos que por favor nos envíen un correo electrónico o nos llamen para confirmarnos la asistencia de niños porque no es lo mismo cuidar 20 niños y decir entonces queremos ofrecer una calidad asistencial lo suficientemente buena para que estén los niños bien igualmente si las mamis llegan en el último momento se les van a cozar los niños y no hay ningún tipo de problema pero bueno si podemos tener una previsión antes perfecto solo mujeres chicas solo mujeres y chicas solo mujeres los hombres esta vez van a tener que disfrutar del día igual pero desde otro punto de vista que se huelen de los niños ¿no? bien de los niños más mayores ¿qué pasa? bueno yo como responsable de deportes del ayuntamiento quiero agradecer que esta carrera salga en lo que es el municipio de Calviar para mí es totalmente un placer el ayuntamiento está pues abierto a todo ese tipo de pruebas y más con el objetivo que tiene la carrera se hará en la pista en el timo de Magalú y saldrá como ya he dicho en el circuito urbano pero se hará en una zona que no está muy transitada digamos un polígono ahí detrás es una zona pues fantástica de correr es totalmente llana no hay una no hay soledad es totalmente llana y es una zona totalmente condicionada para esto y el ayuntamiento pues nada agradecer que ellos cuenten con nosotros ellos las puertas del ayuntamiento están totalmente abiertas las instalaciones deportivas del ayuntamiento están para esto y nunca mejor objetivo que este que el objetivo que tiene es importantísimo para nosotros y desde mi parte personal pues estoy siempre abierto a lo que queda todo el mundo el tema deportes en cambia porque para mí es muy importante y ya que me ha tocado este área que es una área que encima me gusta siempre estar ahí puesto a esto y a ver todo lo que queráis de mi parte nada más muchísimas gracias a las colaboradoras organizadoras y a Teresa Mantore también muchas gracias a todos